Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Música Yo traigo un dolor muy grande que me hiere y me parte el corazón Pero también es muy grande mi sufrimiento y mi decepción Tenía toda la esperanza de quererte y volverte a acariciar Sentí ganas de rogarte pero tu orgullo me hizo callar Por eso me ves borracho sin un consuelo a mi dolor El vino será mi amigo mientras yo pueda olvidar tu amor Música Por eso me ves borracho Sin un consuelo a mi dolor Sin un consuelo a mi dolor El vino será mi amigo mientras yo pueda olvidar tu amor Adiós palomita linda Te fuiste ya te fuiste ya de mi lado Me dejaste a sufrir en este mundo tirano Te quería con mi vida Que todita Que todita te entregaba Que todita te entregaba Me dejaste a sufrir en este mundo tirano De las entrañas de mi alma Música Te fuiste pa'l otro mundo Te fuiste pa'l otro mundo Dejándome a padecer Música Tú no tuviste la culpa El de la culpa El de la culpa El de la culpa yo fui Música Por confiar en un amigo Todo mi querer perdí Todo mi querer perdí Música Que arrepentida caíste Volviste a tu viejo nido Música Al que dejaste asolado Destruido y dado al olvido Música Cuando de mi te alejaste Dejaste un dolor profundo Música Te ilusiono la aventura Y te fuiste a volar al mundo Música Música Yo me quedé solo y triste Llorando tu despedida Música Por confiar en tus hechizos Te echaste a perder mi vida Música 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 Ahora yo curo mis penas Pagando por las cantinas Música Tomando tragos amargos Recuerdos que no se olvidan Música Música Te doy las gracias de veras Si quieres volver conmigo Música Música A mujeres de tu clase Con vino les doy olvido Música Música Ya te puedes retirar De donde te hayas venido Música Olvida todo lo nuestro Y sigue por tu camino Música 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 Me siento tan triste Tan lejos de ti Música En vano pretendo Música 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 Y te quiero tanto Música 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 Tan solo es por ti Música 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 No quiero nada, si ya te perdí, la vida es amarga, viviendo sin ti. Ya no quiero nada, si ya te perdí, la vida es amarga, viviendo sin ti. Música No estés creyendo que me muero por tu amor, me distes mi cortón y yo salí ganando. Música Porque ya vivo donde late un corazón y tú eres una flor que ya se está secando. Música Pero después que de mi sueño desperté, a tiempo pude ver que el tuyo es traicionero. Música Cuando yo pase por lugares donde estés, no lo hago con el fin de ver tus negros ojos. Música Puedes creerme que será casualidad, no tengo vanidad, ni estás en mis antojos. Música Te emocionaste cuando yo me fui a volar, porque otra en mi lugar se andaba acomodando. Música Pero ese sí que no fue tonto como yo, a tiempo despertó y te dejó colgando. Música Cuando yo pase por lugares donde estés, no lo hago con el fin de ver tus negros ojos. Música Puedes creerme que será casualidad, no tengo vanidad, ni estás en mis antojos. Música Alondra Música Yo te di de comer en mis manos, te arrullé en mis brazos y todo fue en vano. Música Alondra Música Música Si me hubieras llevado contigo, a donde te has ido, a ciegas me voy. Música Alondra 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 Fuiste cruel como nadie conmigo, pero no te olvido ni guardo rencor. Música Alondra 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 Con ansia loca bebí tus labios aquella noche de carnaval Tus labios rojos como amapola que nunca y nunca podré olvidar Tus besos dados con alegría en esos labios que adoro yo Mi negra noche la hicieron mía porque tu amor me la iluminó Aquella noche de carnaval cuando me diste tu corazón Pues nunca, nunca podré olvidarla pues fue la causa de nuestro amor Los besos dados con alegría en esos labios que adoro yo Mi negra noche la hicieron mía porque tu amor me la iluminó Música Música Que bonito par de ojitos Música Aquellos que están allá Música Son cuereñitos Música 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 Y sus modos de mirar No pierdo las esperanzas que en sus brazos me diarruyar Que si ella me lo permite Yo voy a hablarle de amor Y si ella me corresponde Yo he de acordar esa flor Me gusta lo negro de yo Y sus modos de mirar No pierdo las esperanzas que en sus brazos me diarruyar Concha perdida Luz de mis ojos Luz de mi pensamiento Dale un besito al hombre que te ama Para que viva contento Cuando te vi deparada en la puerta Te quise más que a mi vida En el momento Me revelabas Cuando te vi deparada en la puerta Vestido color de rosa En el momento Me revelabas Me revelabas Que ibas a ser tu mi esposa Soy prieto y feo Como tu lo ves Pero muy agradecido Pero muy agradecido Aunque te pinte en el mundo al revés No olvides a tu marido No me vengas a rogar No me vengas a pedir Que te perdones Lo que tu me hiciste a mi No tiene perdón de Dios Para mi no tiene nombre Si en un tiempo te adoré Hoy te brindo mi desprecio Por lo falso que tu fuiste para mi No me vengas a rogar Que el cariño que te tuve Ahora es odio para ti Yo sabía que volvería Porque el tiempo es mal Porque el tiempo es mal amigo Pero vuelves ya muy tarde En tu cara te lo digo En tu cara te lo digo En tu cara te lo digo Para mi No me vengas a rogar Que el cariño que el cariño que te tuve Ahora es odio para ti No me vengas a rogar 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 Como las nubes que cubren al cielo Así es el cariño que siento por ti Es un cariño tan puro y sincero Que toda la vida será para ti Cuando en las noches me quedo dormido Sueño que tienes a otro querer Por las mañanas despierto llorando Desesperado por volverte a ver Cuando me acuerdo de aquellos besos Siento más honda esta pasión Porque a pesar de que estás tan lejos Te siento cerca de mi corazón A cada instante suspiro por verte Se me hacen años los días sin ti Porque te juro que ya ni la muerte Hará que mi alma se olvide de ti ¡Suscríbete al canal!